Ay, señora Bloggs, yo solo digo una cosa, señora Bloggs, usted sabe que aquí en Public Records podemos sacarle todo su registro de aquí de Estados Unidos, todo su background, más que nada su trayectoria, o sea, lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Por lo tanto, cualquiera puede ir a averiguar cosas de usted, hacer un reporte y mandárselo a Inmigración. ¿Para qué? Para que la próxima vez que usted quiera pisar este territorio, le digan, señora, venga para acá, queremos hablar con usted, y la llevan a un cuartito, que es el segundo chequeo. Y ahí le van a sacar todo, todo. Ah, usted es la señora, ok, está bien. Ah, nos llegó este reporte. ¿Qué tiene que decir al respecto? Ok. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones que se le hacen al respecto de que usted es una narca? Una cabecilla del crimen organizado. ¿Ustedes creen que la vuelvan a dejar entrar? Ay, señora Brooks. ¿Ya vio?